Si tú, yo sé que quieres lo mismo que yo Yo sé que me deseas a mí Y lo mismo yo pienso de ti Si tú, yo sé que quieres lo mismo que yo Yo sé que me deseas a mí Y lo mismo yo pienso de ti Tú yo soy como el hombre Te doblaste lo que tenía Como rápido buscarte Como satisfacerte Me buscaste y encima de mí Y tú empezaste a rincarme Mamita, yo lo quiero del pecho Tu bebo se vuelve su pez de pecho Tu amiga llamando por el techo Y quien es el nuevo juguete Dile que se te lo saca y te lo vente El que te pone a un reto en el juguete Dile que tiene el tiquete ¡Esto es por la boca, pero no moriré! ¡Qué sueño! Con el sueño te voy a mover ¡Qué sueño! ¡Muchas, muchas ropa! Tal vez yo porté ¡Esto que vas a pe過去 Yo lo voy a descortar ¡Hith! Tu me dices si estoy listo para comer Yo que tenía a ver -Tui negrito para comerte Omar Si tu, yo sé que quieres lo mismo que yo Yo sé qué me deseas a mí Y lo mismo yo pienso de ti Si tú, Dios te quiere lo mismo que yo Yo sé que me deseas a mí Y lo mismo yo pienso de ti Estamos activos, no estamos activos, ¿viene? Quiero oír un código, no me has callado, ¿cuál estás? ¿Tú has callado, viene? No estamos activos, dice Tu cañadita que no habla Dime cuál es tu nombre Me dijo que todos odiaban Y eso porque A mí me pensé que es un tonto Que me quiere ver mal a ti Te veo del corazón roto Tú explícale Que ya tú tienes otro novio Y que te trato y te odio Que te quité todo el ser Ey, 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 ey Get it, Tadda Get it, ey, ey, ey Tú dices que el amor pa' yo se la coloco Y eso por qué A mí me dicen que es un tonto Que te quieren ver más a mí Tienen el corazón roto Uh, explicarle Que ya tú tienes otro novio Y que te trato bien yo soy yo Que te quité todo ese odio Uh, tú y yo nos dimos por fingerte Nunca nos vio y dijo parte el cuello este Ya yo me prendí para el bancho palo este Y tú siguiendo en el techo María, María, shake it Shake that Que con la disco nunca me estoy rodeando Y la chiquita baby sigue bailando Uh, la chiquita que no habla Dona vida tu hombre Ese tipo que yo ya Y eso lo sé En mi mente sé que es un tonto Que te quiere mi hermano a ti Que le doy el corazón roto Uh, tú explicarle Que ya tú tienes otro novio Y que no behinder el corazón roto Y a mí me limó yourló Y me井 CEO Y se E-i-i-drá Drá 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 Get it, 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 get it. Yeah, give it to me.